Gracias a Dios que estamos bien, volvimos, estamos muy felices porque como podrás observar las instalaciones están en perfectas condiciones, gracias al aporte de los padres y a la mano de obra para la pintura de la municipalidad. Realmente fue un trabajo en forma conjunta con todos los actores institucionales y hoy realmente estamos para comenzar, como se diría, de 10. Estamos justo en la inauguración de lo que ha sido este patio, ya totalmente con los mosaicos, con los cerámicos, porque esta es una obra que han llevado adelante ustedes desde el establecimiento con fondos que dejan los padres a través de cooperador. Exactamente, hemos trabajado con el bono contribución que le llamamos nosotros, que es la inscripción que los padres abonan, y quiero aclarar que es por familia, paga un niño por familia, no es que pagan los 1.590 que nosotros tenemos, es un niño por familia que abona. Realmente hemos cumplido el sueño porque le dijimos a los padres que nos faltaba hacer este patio, estuvimos trabajando todo enero y gracias a Dios que la plata nos ha alcanzado para hacer este piso, después la pintura, bueno, la hemos pedido fiado, pero tenemos la plata de infraestructura, así que ya vamos a ir a cancelar. Directora, ¿qué cantidad de alumnos creo que ya lo ha mencionado? Sí, 1.590. Realmente tenemos, perdón, un exceso de matrícula, pero vos viste la demanda como es, vinieron muchos traslados y por reglamentación tenés que anotarlo. Directora, ¿y cómo los encuentra usted en este ciclo lectivo? ¿Con mayores expectativas, modificaciones? ¿Están todos los docentes? Porque no nos olvidemos que la CETERA, que nuclea a todos los docentes del país, ha decretado el paro lunes y marzo. Realmente yo me voy por otro lado, desde los cargos vacantes, te comento, a la tarde teníamos mucho, pero gracias a Dios este año, como nunca, tenemos la planta funcional completa, no falta nadie. En cuanto a tu pregunta del paro, no se ha adherido nadie, y no se va a adherir nadie. Así que estamos trabajando 100%. ¿Algo para dejar en este inicio del ciclo lectivo? Que Dios nos ayude a todos, nos bendiga y nos guíe por el mejor camino, y agradecer a los padres, al municipio y a todos los que colaboran, para que esta escuela siga siendo la gran escuela Coronel Vicente de Uriburo, cabecera de la ciudad de Tartagal. En la escuela, nuestro primer día de clase, y con los alumnos de primero C. ¿Están haciendo un reconocimiento? Sí, ellos están conociendo ahora el establecimiento, porque es el primer día de clase, vienen de la salita de jardín, y bueno, y estamos haciendo el recorrido de toda la escuela. Mónica, los desafíos se presentan a diario, usted ya es una docente de años en este establecimiento, ¿qué nos puede decir con respecto a la planificación para este año? Y bueno, todos los años hay que innovar, una que otra actividad, incorporar estrategias nuevas, porque los chicos cambian, vienen con otra mentalidad, con otro bagaje de conocimientos previos, que eso, que como maestro, nosotros tenemos estas dos semanas de periodo de adaptación, para conocerlo y saber qué estrategia y metodología de trabajo vamos a aplicar. La conducta, ¿qué tal? Y acá, tratando de mejorarla un poquito. Pero bueno, son buenos niños, son obedientes, así que van a tratar de mejorar. Sí o sí. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué espera para este año? Y bueno, mi objetivo para este año es trabajar tranquila, en paz, y que todos estemos bien dentro de esta institución tan prestigiosa que es la Escuela Coronel Vicente. Usted ama. Que yo quiero muchísimo.